Hola, buenas, soy Fran Valverde de Studio Lightroom, bienvenidos un día más a los videotutoriales que hacemos de nuestro material aquí en el estudio. Hoy os quería presentar el Mainstock, que es una base para generadores de batería de Profoto y bueno, supongo que conocéis, si no en otro videotutorial os explicaré el funcionamiento de los generadores 7B, Pro7B y ProB2, que son los dos modelos de generadores para alquilar fuera del estudio que tenemos aquí en el estudio Lightroom. Entonces, esta base nos sirve para utilizar dentro del estudio. Como veis, este es el hueco de las baterías, del 7B, por ejemplo, y es tan fácil como montar el 7B encima de esta base. Tenemos dos indicadores en la base, un pilotito que está funcionando, que está en ON, y otro piloto que nos indica cuando está caliente. Cuando está caliente en la base es una medida de seguridad para que no se nos caliente. Os puedo decir que hemos trabajado durante días con él a plena potencia y durante unas cuantas horas y nunca se nos ha encendido la luz de temperatura. Lleva para ello un ventilador para refrigerarlo y realmente ni lo hemos notado caliente ni hemos tenido ningún problema con él. Entonces, bueno, por explicaros rápidamente para qué se utiliza. Se utiliza con cabezas 7B de Profoto y entonces es tan fácil como conectar la cabeza, que lo pongo en la posición que hay que ponerlo, encender el generador sin la batería y ya lo tenemos listo para disparar. velocidad de reciclado, pues en el mínimo de potencia, la velocidad es rapidísima. Cuando lo subimos a mitad de la potencia, notamos ya que la carga de reciclado de la base es más lento, pero nos sigue dando para disparar un par de disparos por segundo, o sea, dos FPS. Cuando lo subimos al máximo, tenemos una tabla de las instrucciones del MainsDOT donde nos dice el tiempo de reciclado de cada disparo. Cuando lo subimos al máximo puede estar entre los 3 y los 5 segundos. Ahora mismo estaríamos en unos 3 segundos al máximo de potencia del 7B y cuando le ponemos el reciclado rápido del generador, que hay un botoncito que se llama FAST, pues es algo más rápido. Estamos en un par de disparos, 1,5 o 2 disparos por segundo, más o menos. Entonces, se puede utilizar tanto con el 7B como con el PRO-B2. ¿Qué diferencias hay entre los dos? En el 7B, la luz de modelado nos dura 10 segundos, ¿vale? Entonces, si le damos 3 veces al botón de modelado, nos dura 30 segundos la luz de modelado. La principal diferencia entre el 7B y el PRO-B2 es que podemos poner la luz de modelado continua con el botoncito y este selector de aquí. Y no hay más diferencias. La verdad es que va muy bien para cuando estás en estudio tener una luz de modelado que sea continua. Y bueno, nada más, enseñaros estas bases que nos sirven para aquí en el estudio, para utilizar un generador de batería, utilizarlo como un generador de estudio. Bien, si tenéis cualquier duda o aclaración, ya sabéis que nuestra dirección es info arroba estudiolightroom.es y nuestra página web www.estudiolightroom.es. Muchas gracias y hasta la próxima.